Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en FIFA 15 en el modo carrera de peligroso Y vamos a jugar hoy los partidos contra el Barça B y contra el Racing de Santander Así que sin más dilación empezamos, vamos a empezar, venga nublado, venga nublado, vale Xavier Aguilar Ramírez, gran árbitro de FIFA, sale FIFA tras FIFA, no, como sería, año tras año sale en FIFA, ese árbitro Desde FIFA 11 que yo jugaba cuando era más pequeño, madre mía, he hablado aquí como si fuese un viejo, un poco soy tan mayor Bueno, como ya habéis visto Gracias Madre mía y se la robo otra vez, madre mía y me voy otra vez Pero tío, no hay quien me pare, eh, solo con faltas Vamos Vamos, vamos Amarilla, me han sacado amarilla Me han sacado, me han sacado amarilla, a ver, a ver la falta ahora Que después de este gran gol, vamos a ver la falta que he hecho para que me saquen amarilla Ah, o no, o simplemente me la sacan y me tengo que imaginar yo la falta que he hecho, me tengo que acordar Que bien se abrió una buena banda Madre mía tío Bueno, pues espero... No, espero qué, espero qué Termino la primera parte Y acabamos 2-0 Con ese primer gol ahí al inicio del partido Y el otro que marqué después dentro del área, amagando un poco Y bueno, en cuanto a participación en el juego Y a intensidad Está siendo uno de mis mejores partidos, la verdad Incluso tengo una amarilla Y bueno Yo supongo que será porque al Barça, pues le tengo ganas, ¿no? Siendo jugador del Madrid Hay que jugar con esa intensidad Contra el Barça Sea el Barça o el Barça B ¿Qué más da? Es el rival Y siempre hay que tener esa intensidad máxima Vamos Venga Vaya gol tío Vamos, no me esperaba en marcar Vamos, es que no sé cómo ha metido Quiero ver la repetición porque Poco ángulo tenía Bueno, no, tenía un poco Tenía un poco más Creía que estaba más cerca A la línea de fondo Pero vamos, ha sido un gran gol Sin duda ¿Entrao? Sí, 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 se ha entrado ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Venga ya He tirado por tirar porque vamos Estaba viendo complicada la jugada individual Ahí entre los dos centrales Y... Y... ¿Cómo ha entrado eso? Ufff Bueno, los porteros que fallan mucho, tío En este juego Fallan mucho los porteros Es que tirando la potencia que tienes que tirar El tiro, pues seguramente va a ir a puerta Y como los porteros fallan mucho, pues... Me da por tirar Vaya cantazo, tío Si el portero hubiese estado bien colocado Lo hubiese parado sin duda Sin ningún problema Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno Pues acaba el partido aquí 4 Bueno, 0 a 4 Y el Barça B que ha pillado Ha pillado bastante Sí, venga Otro hombre del partido que nos llevamos Y... A ver... 9 con 5 Bueno, mi equipo no lo ha hecho mal del todo, eh La verdad A ver Asistencia Nunca miro esto, pero... Una asistencia de Menose Y otra de Montoro Bueno El media punta no ha dado ninguna Y los extremos tampoco Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si no quieren pasármela Pero bueno Vamos a pasar de eso Y bueno Tengo 81 de valoración Ya lo tenía antes de este partido Y como he dicho antes Vamos a enfrentarnos al Racing de Santander Y bueno He completado esto Sí, he completado las tres cosas La valoración media del partido Los goles Y el porcentaje de goles transformados Pues perfecto Perfecto Así que venga Vamos a seguir pasando Y vamos a llegar al partido Contra el Racing De Santander Bueno, el Bayern En negociaciones por Agüero No sé yo si al Bayern le hace falta otro delantero A ver Parece que los próximos partidos Son muy asequibles para nuestro club Espero una gran actuación por parte del equipo Deberíamos saber enfrentarnos al Club Deportivo Leganés O eso es lo que me imagino ¿Qué será? Y bueno Lo mismo de antes Valoración media de 6 Goles 1 Y 10% de goles transformados Sobre tiros Vale Yo lo veo fácil la verdad Lo veo bastante fácil Dada la media de goles por partido que llevamos Pues No creo que sea muy difícil La verdad Bueno Viste por ahí que tenía 80 de físico ¿Qué 80 de físico? Son 80 de físico No todos los jugadores pueden decir que tienen 80 de físico Pocos Contados Vamos Contados jugadores tienen 80 de físico en este FIFA Venga Sotres Buah, que porterazo Que saque Vamos a ver el saque Venga Vamos Sotres Vaya saque, tío Que máquinas Sotres Ya la de atrás es más complicado Ni lo voy a intentar A ver si ganamos este partido Y seguimos acercándonos al primer puesto Uff Venga, vamos Pues con la izquierda también, tío Con la izquierda también Marcamos Venga Eso va a subirnos la habilidad de pierna mala Aunque vamos por el tiro que ha tirado Tampoco está mal Tampoco está mal la izquierda Venga, es que parece que ha tirado con el exterior de la pierna izquierda Ha sido un tiro sin apenas rotación Mira que eso es difícil Pero vaya calidad que tiene peligroso Que presión Madre mía Como he parado y lo he dejado tirado por los celos Vaya gol Después de un robo Que como os he dicho en el partido anterior Pues estoy presionando bastante más Y estoy participando más en labores defensivas Para ayudar al equipo Porque el equipo tiene que subir puestos Y yo tengo que ayudar también en labores defensivas Aunque yo sea el delantero goleador Vamos Uff Otra vez robándola Venga 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 Otra vez marcando Después de un robo Y ojo porque hay 50 goles 50 goles Llegamos a la media Centena de goles ¿Eh? Y porque solo salen 34 39 Los otros 11 ¿De dónde salen los otros 11? De los 3 amistosos A lo mejor Sí, claro Será con el Madrid Y por eso no me salen en En lo que es el menú Claro, será eso Supongo, vamos Si no es eso Pues Pues no lo sé No tengo ni idea Venga Chavales Robad Que casi nos marca gol El Racing Pero bueno Vamos ganando Que es lo importante Vamos ganando 0-3 Sí, 0-3 No estaba seguro Porque vamos Ese golen fuera de juego Tío Ha sido un golazo Yo la verdad Es que he tirado Pero Al final Ha parecido un pase Toma Wow Tío Vamos Bueno mira Que rápido Hemos salido Pero tío Si es que me gusta Vacilar al portero En su cara Al portero En su cara Venga Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira tío Porque estoy vacilando mucho Madre mía tío Como me gustan Los goles así Que vacilan A todo el equipo Incluso al portero Madre mía Venga Marcamos el cuarto gol Vamos Buah tío Wow Venga Buen gol Venga ¿Quién eres? El número 14 creo Venga Yo me pongo aquí De celebrarlo Dimas Ha marcado Dimas Que se va al centro del campo ¿Qué hace? Tío De los goles se celebran En la banda Y bueno Yo creo que podemos Dar por finalizado el partido Yo creo que sí Podemos dar por finalizado El partido Con cinco goles Y vamos a simular A ver qué acaba pasando Bueno 50 ocasiones creadas Y ojo porque sube ahí Y subimos la valoración Llegamos a 82 A ver cómo ha quedado el partido Le han metido dos más Madre mía el recreativo Y bueno Terminamos con 24 partidos jugados Y 47 puntos Algo que está Bastante Bastante bien Porque estamos ya solo A cuatro puntos Bueno Con un partido menos Pero a cuatro puntos Deliver Y nada Más Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo episodio